Para quienes pensábamos que la tensión entre Israel y Colombia estaba rebajándose, o era imposible que pueda subir todavía más, ha salido al frente el presidente colombiano a decir que van a dejar de comprarle armamento a Israel. El motivo, algo que obviamente no le ha sentado nada bien a Benjamín Netanyahu. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. ¿De qué se trata esto? Ya habíamos comentado cómo Luis Ignacio Lula da Silva, presidente brasileño, también había salido al frente a hacer unas declaraciones bastante fuertes, incluso comparando el escenario al que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, pero Petro fue más allá, salió al frente a decir que él apoyaba lo que estaba diciendo Lula, pero incluso debería generarse una suerte de agrupación o de coalición contra Israel, pero no para atacarlos, sino para empezar a imponerle sanciones y dejar de trabajar con ellos. Claro, en aquel momento uno decía, ¿con qué tipo de discurso o con qué tipo de argumento dice esto el presidente colombiano si ellos le están comprando precisamente armas a Israel? Pues esto ha cambiado. De hecho, lo que está diciendo el propio Gustavo Petro es que se debería empezar a trabajar para darle ayuda a Gaza. Ahora, hay que ser honestos en este escenario. Esto no es la primera vez que sucede. El hecho de la tensión que se está viviendo ya de manera bastante constante entre Colombia e Israel no es una casualidad. De hecho, sin ir muy lejos, Colombia también ha decidido llamar a su embajador en Israel por las declaraciones contra un funcionario. ¿Qué es lo que sucede? En resumen, Gali Dagan, que es el embajador de Israel en este país, ha sido llamado por las declaraciones en redes sociales contra el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Luis Carlos Reyes. Básicamente, lo que ha dicho es que en la red social X se dirige con términos sarcásticos y refiriéndose a asuntos internos de Colombia y altos funcionarios del Estado colombiano, en particular al trino de el 12 de febrero pasado, en respuesta a una publicación del director de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es decir, hay un intercambio bastante curioso, por no decir preocupante, entre ambos funcionarios. Previamente, Reyes había expresado en redes sociales su preocupación por lo que ocurre en Gaza, lo cual replicó el diplomático israelí en tono sarcástico. ¿Qué es exactamente lo que ha dicho? Que más de un millón de palestinos desplazados de Gaza están arrinconados en la frontera en Egipto, algo que es una realidad. De hecho, ha continuado diciendo que la actual situación que se vive está bajo ataque del ejército de Israel. Está hablando de la región de Rafa, que parte el genocidio. Esto escribió el funcionario colombiano, pero la respuesta de Dagan fue, espero que usted no esté recaudando impuestos como está recopilando información sobre un conflicto a miles de kilómetros de distancia del régimen tributario colombiano. Sí, una respuesta que, de nuevo, es otra demostración de la tensión que se está viviendo entre Colombia con Israel y que parece no terminar. Hemos comentado como algunos otros países, por ejemplo, tenemos el caso de Chile, el de Brasil, que ya habíamos comentado, o por qué no decirlo, aunque parece un poco más de tema político, el caso de Venezuela, que han saltado en contra de la propia administración del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Pero lo que está sucediendo en Colombia es mucho más agresivo, mucho más llamativo y, por qué no decirlo también, mucho más preocupante. El diputado de la Rada Suprema, es decir, del Parlamento de Ucrania, Alexei Gorcharenko, ha salido al frente a lanzar una suerte de bomba, por así decirlo, contra China. Y es que mientras están en un conflicto con la administración de Vladimir Putin, un conflicto por el cual están perdiendo terreno, esto lo ha dicho el propio Volodymyr Zelensky, no es algo que se esté inventando la propia administración rusa, pues han decidido salir al frente, y sobre todo, como hemos dicho este funcionario, a decir que, oye, por si acaso, si es que hay algún tipo de conflicto, si hay algún tipo de guerra de Estados Unidos, ya sea contra Corea del Norte, contra Irán, o por qué no, contra China, que no se preocupe, que los propios ucranianos los van a ayudar, que los soldados ucranianos se van a meter en China. Así como lo están escuchando. Y claro, este es un escenario preocupante, sobre todo tomando en cuenta que, como hemos dicho, no le está yendo realmente bien a Ucrania en el conflicto. Y claro, de hecho, la propia administración estadounidense está pataleando para poder enviarle algún tipo de ayuda adicional. Hemos visto cómo incluso los propios parlamentarios republicanos y demócratas están en una tensión permanente dentro del Congreso por el tema presupuestario. Y sí, esta ha sido la respuesta por parte de Gorashenko, que utilizó pues esta suerte de altavoz en el canal estadounidense CNN para decirle que, con la demostración que ha dado Estados Unidos en todo este tiempo, ellos están listos para irse a la guerra contra estos países si es necesario. Pero la realidad realmente es otra, porque ellos no están listos porque precisamente están en un conflicto armado. Lo que llama la atención también, como hemos dicho, es que China no se ha demorado en responder. La administración de Xi Jinping, ni corta ni perezosa, salió al frente a decir que, muy bien, este es un escenario irresponsable, y estas son declaraciones que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en la actualidad, y China va a seguir desempeñando un papel constructivo en la solución política de la crisis ucraniana. Es decir, que ellos no se van a meter en un problema con Ucrania y que qué tal si ellos, además de todo esto, van y terminan ayudando a lo que está sucediendo en Ucrania. Algo que ya hizo en su momento el propio Xi Jinping y no tuvo cierto resultado. Recordemos que dicen en temas de información, sobre todo a través de New York Times y del Washington Post, que básicamente se llevó a cabo una reunión secreta para decirle al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el año pasado, a finales, que se sienta a negociar con Vladimir Putin. Algo que no sucedió, algo que al final no tuvo algún tipo de salida. Entonces, si no se logró hacer mediante Estados Unidos, mucho menos se va a lograr hacer mediante la administración china. Pero esta respuesta, para algunos, lo que demuestra es la responsabilidad, sobre todo internacional y diplomática, de la administración china frente a la irresponsabilidad en las palabras del propio presidente o, por qué mejor no especificarlo, del propio funcionario cercano al presidente Volodymyr Zelensky. Ahora, lo que llama la atención es, obviamente, la perspectiva rusa en todo esto. Porque sí, han salido al frente diferentes analistas rusos y, sobre todo, la prensa rusa, mucha de ella, al servicio de la administración en el Kremlin, a decir que, básicamente, lo que ha hecho Ucrania es declararle la guerra a China. Algo que tampoco es así, pero sí que te deja, pues, cierta situación, sobre todo de duda, cómo es que la administración ucraniana, que está perdiendo territorio, que lo están reconociendo dentro de los propios aliados de la OTAN, sale al frente a decir que están ahora preparados para una guerra con China si ni siquiera pueden defender su propio territorio frente a Rusia. Un escenario, de nuevo, bastante descabellado y que ha hecho que, incluso, dentro de Estados Unidos, se lleven las manos a la cabeza. La derrota de Ucrania, esto ya empieza a llamar la atención, porque si lo dice el Pentágono, significa que está sucediendo, podría generar que Rusia se envalentone o que empiece a trabajar de una manera mucho más agresiva y empiece una guerra directa contra todos los países de la OTAN. O, al menos, esto es lo que está diciendo el propio jefe del Pentágono. Algo llamativo. De hecho, él mismo está diciendo que esto es algo muy preocupante. De hecho, también lo que llama la atención es que en las palabras del propio Lloyd Austin se habla de que Rusia está avanzando de manera diaria sobre las tropas ucranianas. Claro, evidentemente, la administración rusa no se iba a demorar en responder. Ahora, lo que ha dicho, por ejemplo, María Zahárova, que es la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, es que ahora todo el mundo ve quién es el agresor y que en este caso sería Washington. Ahora, es importante entender que este tipo de declaraciones llegan justo después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que hubo una reunión de los miembros de la Alianza Atlántica donde se barajó la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Básicamente, empezaron un conflicto directo con Rusia. Y claro, si ahora sale el pentágono a decir que si Rusia le gana a Ucrania, empieza una guerra con la OTAN, como sabemos y hemos visto a lo largo de todos estos años, nada puede quitar que de repente la OTAN decida atacar primero, ¿verdad? Pues claro, esto tendría que ver con las reuniones que se han llevado a cabo. De hecho, el día de ayer tuvo que salir Justin Trudeau en Canadá a decir que por si acaso los canadienses no van a entrar en un conflicto con Rusia o al menos no van a enviar tropas canadienses a territorio ucraniano. Ya cada país de la Alianza Atlántica ha tenido que salir al frente. Lo ha hecho también, por ejemplo, Alemania a comentar que ellos no piensan mandar tropas a Ucrania. Algo preocupante, pero que sería una línea adicional después de todas las que ya se han pasado. Recordemos que cuando empezó el conflicto, lo que dijo el propio presidente Joe Biden en Estados Unidos es que no se iba a entregar ningún tipo de armamento de largo alcance porque esto significaba una guerra directa de Rusia con los países de la OTAN. Al final lo terminó haciendo. Después dijo que no iba a enviar armamento pesado a Ucrania porque esto significaba un conflicto directo con la OTAN. Terminó haciéndolo. Después dijo que ya no iba a enviar nada más al respecto. El armamento avanzado se tenía que quedar en la administración estadounidense. Pero después se hablaban de los famosos F-16, que sí, ha terminado haciéndose. Si bien la entrega todavía no ha sido ejecutada, lo que llamaba la atención en su momento es que todos los miembros de la Alianza Atlántica decían que no se preocupe, entre comillas, Rusia, porque habían llegado a una suerte de garantía con Ucrania. Y es que la palabra del presidente Volodymyr Zelensky estaba en juego cuando decía que no iba a atacar territorio ruso con este armamento. Al final, esto también está pasando. Claro, entonces se genera una desconfianza a niveles inesperados y que salgan los diferentes partidos, países y sobre todo funcionarios de alto nivel de la Alianza Atlántica a barajar este escenario y ahora sean impulsados por las palabras del Pentágono, puede hacer que Rusia no esté esperando a que de repente la OTAN inicie, sino puedan iniciar ellos. Estamos así en un escenario de una suerte de juego de ajedrez en el que el que dé el primer movimiento no necesariamente vaya a ganar, pero sí vaya a desencadenar lo que algunos ya están hablando en una guerra mundial. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.